Os dan esta tabla Balance Activo Pene y pasivo Activo no corriente Activo corriente A ver si me cabe todo Me lo pone existencia Realizable Y disponible Me lo pone patrimonio neto Pasivo no corriente Pasivo corriente Entonces tengo que rellenar eso con estas cuentas Me lo pone acreedores de suministro Acrededores que le debo dinero Y le tengo que pagar pronto Pues va a ir aquí ¿Vale? En el pasivo corriente Que son 2,2 Yo paso de poner tanto cero Dinero en caja Caja disponible ¿Cuánto es? 1,5 Elemento transporte Activo Lo corriente En el pasivo corriente En el pasivo corriente Dinero ¿Otra vez? Dinero en el banco Banco El banco es 5 5 Productos terminados Eso es existencia ¿Vale? Mercadería Lo que pasa es que por lo visto lo fabrica Y entonces se llama productos terminados 1,2 Deudas a largo plazo con entidades de crédito Pasivo no corriente De comprar local Dinero que le debo y todo eso 9 Proveedores Se lo tengo que pagar Los proveedores son iguales que los acreedores Solo que los proveedores me venden las cosas que yo vendo Y los acreedores me venden otras cosas Mesas, sillas, ordenadores Proveedores 2,5 Cliente Efectos comerciales a cobras Realizable Cliente 7 Hacienda pública Acredora HP Entonces fijaros que las iniciales de hacienda son HP Yo no digo más nada Capital social No Equipo para proceso de información Porque le vas a pagar en menos de un año seguro ¿Vale? Eso siempre es así 8 Capital social 70 Proveedores de inmovilizado A largo plazo Aquí Proveedores de inmovilizado a largo plazo Porque me venden cosas Por ejemplo 19 Mobiliario Activo No corriente 15 Construcciones 80 Activo Ya está Y ahora sumo uno Y me piden cuáles son las reservas ¿No? Las reservas van aquí Entonces yo calculo esto Esto es 12 más 8 Más 15 Más 80 Más 1,2 Más 7 Más 1,5 Más 5 Son 129,7 Y sumo todo esto 70 más 9 Más 19 Más 2,2 Más 2,5 Más 2 104,7 Resto Y me da 25 Pues ya está 25,000 Ya está Que te piden pérdidas y ganancias Lo mismo ¿Vale? Te suma todo esto y ya Pero te ha salido Pero te ha salido Pero vamos que No sé cómo lo habrás sacado tú Es así La reserva El valor de esta cuenta Entonces a ti lo que te van a dar es otro Y te van a pedir pérdidas y ganancias Que suma el activo Suma el pasivo Y lo resto Se acabó Sí, va a aparecer